Diputado, ¿en qué puede afectar al proceso electoral el hecho de que el Instituto Electoral acaba de declarar que no tienen dinero, que el libro no les va a alcanzar para realizar el proceso? Bueno, yo tengo entendido que esto se revisó en el Poder Ejecutivo. El Instituto Electoral hizo un planteamiento presupuestal al Ejecutivo, el Ejecutivo razonó la propuesta. Hubo una reducción presupuestal evidentemente, no tengo el dato exacto de cuánto, pero estimamos que será suficiente para que ellos realicen su función como debe de ser.